La campeona mundial de crossfit adaptado es costarricense. Yo soy María Fernanda y en este minuto inclusivo de Nexos te cuento algunos datos sobre Amalia Ortuño, la mujer con discapacidad más fitness del mundo. Tras adquirir una condición de discapacidad hace seis años, buscó las alternativas para seguir practicando deporte como lo ha hecho toda su vida. Desde niña realizó distintas disciplinas deportivas y artísticas como ballet, gimnasia, natación, atletismo y triatrón. Su amor por el deporte y la condición física que había alcanzado por mantenerse activa desde pequeña le ha permitido evolucionar con rapidez en los distintos deportes que ha aprobado. Amalia inició hace tres años a practicar crossfit adaptado. En 2019, tan solo cuatro meses después de iniciar en esta disciplina, clasificó el mundial y dos meses después se convirtió en campeona del mundo. En 2020 en Miami ganó el Budapalooza, segundo evento de crossfit más importante del planeta, logrando el título de Fears on Earth. En el año 2021 ya consiguió el título del Reto Fest Colombia y se prepara para participar nuevamente del mundial en noviembre. Antes de la pandemia compartía la disciplina con otras personas con discapacidad en el país, pero la crisis por COVID-19 dificultó que el resto continuase, por lo que es la única tica compitiendo en esta disciplina adaptada. Amalia es un gran orgullo para el país y desde ya le estamos deseando la mejor de las suertes dependiendo su título de campeona mundial de crossfit adaptado. Nos encontramos en el próximo Minuto Inclusivo.